Ya que tienes tu ahumador gracias a Coninsa, llegó el momento de usarlo. Te voy a enseñar cómo. El ahumador o el asador tipo barril es un método de cocción lenta que produce 90% menos humo que un asador convencional. Por eso puedes utilizarlo sin ningún problema en tus balcones o espacios cerrados. Este método de cocción funciona con carbón vegetal. Mi recomendación es que uses troncos de carbón vegetal grandes y llenes completamente esta pieza que se llama el quemador. Para que la limpieza de tu ahumador sea más fácil y la cocción no genere tanto humo, mi recomendación es a que cubras la base totalmente con papel de aluminio, conservando siempre este orificio del centro. Pues por ahí va a ser donde el ahumador va a respirar y el carbón va a carburar. Encender tu nuevo ahumador será muy fácil. Simplemente debes utilizar el soplete que también te obsequió con INSA. Vas a darle una vuelta y vas a presionar este botón y va a salir el fuego inmediatamente. Ahora con el soplete encendido y con mucha precaución vas a poner el fuego sobre los carbones durante aproximadamente dos minutos. Y teniendo nuestro carbón encendido llegó la hora de hacer nuestras preparaciones. Vamos a poner el cilindro sobre la base del ahumador y vamos a llevar lo que queramos cocinar al interior. Las cocciones en el ahumador pueden demorarse entre 15 minutos y 4 horas.